Y es que para Cristo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos Cuando vamos a los pueblos, vemos la gran humildad De gente sencilla que dice vamos a lograrlo, Dios nos sostendrá Son gente trabajadora, son parte de nuestra familia Que quiere salir adelante abriéndose caminos para progresar No solo hemos dado pasitos, ya hemos corrido, vamos a triunfar No, 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 rendirnos jamás Nuestro pueblo es hoy escogido por Cristo y vamos a luchar Con gran fervor, con fe y con pasión Vamos a seguir el mandato de Cristo, servir con amor